hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidas un día más a mi canal bueno varias cosas en primer lugar recordaros que tenemos un sorteo en el canal tenéis toda la información en mi anterior vídeo pero bueno para los que no sepáis tenemos este sorteo que estará abierto hasta el día 14 de diciembre de las preguntas del sorteo es cuál sería el producto del cual os gustaría que hiciera una reseña en el canal y el producto ganador tengo que decir que de momento es la base de catriz la hd full no la hd liquid coverage y de hecho hoy estaba haciendo pues un poco primeras impresiones y review de esta base de maquillaje pero toda la grabación me ha quedado fuera del encuadre o sea realmente mal lo que es la aplicación así que voy a haceros hoy otro vídeo pero más adelante la próxima semana así que quiero subiros el vídeo de la review de la base de catriz pero quería mencionarlo en este vídeo por dos cosas una pues porque poco a poco iré subiendo la reviews de los productos que me habéis pedido en el vídeo del sorteo y segunda pues para deciros que llevo puesta la base hace unas nueve horas es la base que llevo puesta ahora mismo y la verdad es que me tiene bastante impresionada para bien tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas de eso ya hablaré más adelante en el vídeo yo creo que podrá estar para la semana que viene cuando vuelva pues a grabar todo lo que es pues la preparación como me la aplicó etcétera pero en principio esperad este vídeo para la semana que viene si queréis saber mi opinión al respecto pero deciros que es la base que llevo puesta y que hace unas ocho o nueve horas que la llevo puesta así que bastante bastante bien diría yo que me la veo sobre el rostro bueno en el vídeo de hoy os traigo un mini haul de hier me pedí un par de cositas aprovechando que pusieron algunas cosas de cosmética coreana al 15% pero he querido subiros hoy este vídeo porque hasta el miércoles que viene todos los productos de cosmética coreana están al 20% de descuento así que me ha parecido interesante para enseñaros qué es lo que yo me he comprado y también para pediros que me dejéis abajo en los comentarios cuáles son vuestras recomendaciones de cosmética coreana que pueda comprar en hier porque habiendo este 20% de descuento la verdad es que me apetece animarme con alguna cosita más pues que no conozco mencionaros que aunque no forme parte de este pedido que he hecho yo ya me había pedido un primer producto de cosmética coreana que es esta esencia intensiva de first treatment essence de time revolution lo he usado un poquito algunas también me habéis pedido review de este producto pero no sé no me atrevo todavía hacer una review definitiva porque sólo llevo usándola algo más de dos semanas no más de dos semanas de momento me está gustando yo lo que estoy notando con este producto con el poco uso que llevo es que cuando me lo aplico me deja la piel muy suave y después tiendo a sentirme la algo más turgente como más firme al día siguiente así que esto de momento es lo que estoy notando así digamos a corto plazo quiero haceros una review cuando ya esté el producto pues más utilizado más asentado en mi rutina y así pues deciros realmente si lo volvería a comprar si merece la pena o no pero bueno de momento mencionaros que este es uno de los productos que yo he probado las esencias se utilizan como paso entre el tónico y el serum o sea que sería después de limpiarnos el rostro de utilizar el tónico para devolverle el ph a la piel pues aplicaríamos la esencia que es un concentrado de nutrientes y entonces seguiríamos pues con el contorno de ojos el serum la crema hidratante etcétera los dos productos que me compré en este pedido fueron por un lado esta esencia de la marca cos rx que es la galactomizas 95 whitening power essence bueno me he cansado de ver este producto en instagram y todo el mundo comentaba pues bueno que iba muy bien así que yo me he animado pues a probarlo este no viene en envase de cristal el de time revolution viene en envase de cristal este es en envase de plástico con un dispensador el otro no trae dispensador sino que simplemente pues tiene un agujerito y lo has de ir pues empapando un algodoncito poniéndolo directamente sobre el rostro este veo que trae un dispensador y me da la sensación bueno no sé me da la sensación que es algo menos líquida esta esencia que la de time revolution promete si no recuerdo mal suavizar la piel y uniformizar el tono si no recuerdo mal dice que el fermento de galactomyces es un antioxidante avanzado que ayuda a suavizar y estimular la luminosidad de la piel vale o sea para despertar la piel para hacerla más radiante y para hacerla un blanqueante dice aquí pues supongo yo que se refiere a un efecto anti edad que nos uniformice el tono y que nos a lo mejor regularice lo que son pues las manchas o pequeñas pigmentaciones de la piel pero bueno dice la esencia galactomyces 95 está hecho con un componente fermentado que tiene una estructura similar a la piel consiguiendo funciones duales de blanqueamiento y antiarrugas está formulado con un 95% de alta concentración de la mejor levadura para la piel esto es galactomyces filtrado y fermentado transformando la piel que primero se encuentra pues apagada y más oscura en una piel luminosa y transparente bueno ya veremos tengo ganas de probar este producto ya os digo que lo he visto por todas partes y después también pues me pedí de time revolution de la misma marca que la primera esencia que ya tenía esta night repair science activator bore a bit ampoule bueno esto sería como un serum para la noche lo compara mucha gente con el serum advanced repair de stella order es un serum que yo ya había probado el de stella order y que da muy buenos resultados sobre la piel yo no sé si será o no será que será tan bueno que será tan primo hermano del otro pero sí que hay mucha gente que he oído que lo dice así que yo también aprovechando el descuento pues bueno me animé a comprarlo tiene una cantidad de 50 mililitros si os acordáis de mi vídeo de los 10 pasos de rutina coreana hay un momento en el que hablan del vial del ampoule y esto realmente aquí nos lo nombran así como un ampoule y nos dice que lo tendríamos que aplicar en la piel antes de aplicar el serum por lo tanto tengo la sensación de que este producto debe ser bastante concentrado es decir bastante concentrado y tal vez fluidito no no es fluidito bueno es bastante fluidito ya lo veis no sé muy bien no sé muy bien tengo la sensación de que de que es un serum me lo voy a leer bien en la página web aquí nos dicen las instrucciones aplicar antes del serum una cantidad apropiada para todo el rostro no sé me parece un producto interesante como siempre ya os iré contando en futuros vídeos que me ha parecido y así también pues hablaré un poquito de cómo me sientan los productos de cosmética coreana que estoy probando que no he probado muchos simplemente de momento este de aquí y ahora voy a incluir estos dos nuevos a mi rutina pero bueno ya os digo por favor dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones de productos porque me animaré ahora que hay este descuento comprar alguna cosita más en la página de iHerb bueno chicas muchas gracias por haber visto este vídeo espero que os haya gustado os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo adiós